Décimo sexta meditación de los ejercicios espirituales. Que Dios te conceda su gracia al escuchar, como a mí al predicar. Soy el padre Miguel Segura, director de vocación.org. Y nos ponemos en manos del alfarero. La meditación de las dos banderas es una meditación que funge también como una bisagra en medio de los ejercicios. Un gozne, una meditación cardinal, cardine, gozne. Que hace que la puerta funcione y se abra y pases. Y esta meditación lo que pretende es, a través de una fantasía, a través de una meditación de algo real, pero también recreándose en una fantasía, contraponer de modo sintético dos estilos de vida. Los criterios de Satanás y su estrategia para dirigirte por sus caminos. Creando en ti, por una parte, confusión, por otra, desaliento, temor. Y los criterios del mundo en que estamos nosotros inmersos, todos los que estamos haciendo los ejercicios. Esa sed desordenada de riquezas, de poder, el ansia desordenada de placer. La soberbia, que es la madre de todos los vicios. Una parte, este estilo de vida, este modo de proceder. Y por otra parte, el programa de Jesucristo, pobre, manso y humilde de corazón. Que cuando se presenta como camino, se presenta como tu criterio, tu centro, tu modelo, pues propone al alma, con su ejemplo y con su doctrina, un panorama totalmente diferente, enriqueciendo tu alma, tu vida, con su luz, con su verdad, con su paz. Entonces es una contraposición de estos dos estilos de vida. Es una meditación muy conocida. Y yo os animo a que concluyamos este día poniéndonos en manos de Dios y viviendo vivamente los consejos de San Ignacio para profundizar en estas verdades. La finalidad de esta meditación es una decisión más fuerte, más definitiva, de militar bajo la bandera de Jesucristo. Ya sabemos que San Ignacio era militar y que hablaba también con este lenguaje, pero que expresa realidades espirituales para todos. Es un lenguaje muy claro y es verdad que la vida cristiana es, en cierto sentido, un verdadero combate. Esta meditación es clave, la clave que pretende suplicar y obtener de Dios el ser acogido bajo su bandera. Dar toda mi vida combatiendo con ardor por la instauración del reino de Cristo en el mundo y en mi corazón. Y se trata de una decisión, una decisión que me lleve a afrontar mis dudas y resolverlas. Una decisión con corazón grande, con un corazón apasionado, una decisión total de ser un soldado entregado bajo la bandera de Jesucristo. A alguno le puede chocar este estilo de lenguaje, pero vamos a ver estas realidades que se esconden detrás de este lenguaje. Como composición de lugar, como un elemento que nos ayude a centrar nuestra imaginación y nuestra fantasía, San Ignacio nos propone un inmenso campo. Toda la humanidad desemboca en él. Los dos ejércitos se preparan para la batalla. La bandera de Jesús es la cruz. Y imaginémonos, aprovechando este ejercicio de la fantasía, cómo el ejército de Jesucristo se va agrupando hacia el monte. La subida es difícil, hay peñascos, hay piedras, la puerta estrecha. El ejército del demonio se reúne valle abajo, en una explanada cómoda, con muchas banderas. Y cuando me acerco y veo ondear todas esas banderas, en todas ellas no está la cruz, hay otra cosa, mi cara, mi rostro. yo mismo, coronado y glorificado, yo mismo me veo en todas esas banderas, porque las tentaciones del demonio van a ir en esa clave, en que por fin logre centrarme en mí mismo y no mirar más a Cristo. Mi rostro, en todas las banderas. Si me acerco, adoro al demonio. Él se esconde detrás de cada tentación, detrás de cada, de cada uno de esos miles de estandartes. Y debemos suplicar la gracia, mientras nos imaginamos esto, suplicar la gracia de militar bajo la bandera de la cruz. Y para ello, solamente tengo que hacer una cosa, olvidarme de mí mismo. Sin embargo, esta forma de entender la meditación de las dos banderas, o de los dos caminos, no solamente como una elección de estado, yo pertenezco al ejército de Jesucristo, es una de las formas de entender esta meditación, pero hay otra forma que también nos puede ayudar. Si habéis visto la película de corazón valiente, Brave Heart, donde se muestra unas batallas a la antigua, no son exactamente del tiempo de San Ignacio, pero podría darnos una idea, vemos como los dos ejércitos, en este caso, los escoceses contra los ingleses, se enfrentan en una explanada. Y cuando se enfrentan, el rey inglés dice, mandad primero a los irlandeses, son más baratos que las flechas. Entonces avanza el abanderado con su bandera, y hace unos signos con la bandera. Entonces los irlandeses salen corriendo en contra de los escoceses. Los escoceses también corren para enfrentarse contra ellos en la batalla, y cuando están a punto de chocar, se detienen los dos, se saludan y se abrazan. Se habían puesto de acuerdo, y los irlandeses pasan a engrosar el ejército de los escoceses. En ese caso, William Wallace, que está dirigiendo el ejército de los escoceses, sube con su bandera y hace otro signo. Entonces, al ver ese signo con la bandera, sus arqueros disparan contra los ingleses. Entonces el rey inglés vuelve a dar una orden, y su abanderado mueve la bandera de otra forma, pero es la suya, y entonces los arqueros responden a los arqueros escoceses. Y así, en medio de la batalla, en medio del fragor de la batalla, la forma de comunicarse, entre todos ellos, es el movimiento de las banderas. William Wallace vuelve a subirse sobre los hombros de alguien, coge una bandera, hace otro signo, es su bandera, y entonces hace que la caballería ataque. Bueno, esta película nos puede ayudar a entender mejor qué es lo que sucedía cuando uno estaba en medio de la batalla. Y cuando tienen que impartir órdenes y usan las banderas, pues la infantería lucha, la caballería ataca, y en un momento tú estás en medio de la batalla y ves que tu bandera se mueve. Ah, espera, no es la mía. La mía está diciendo otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer a la hora de pensar en las dos banderas es imaginar que en nuestra vida espiritual sucede esto continuamente. Cuando estás en el fragor de la batalla, cuando estás en medio de la tentación, ves que se mueve la bandera de Cristo y te da unas indicaciones. Y cuando estás en medio de la misma batalla, ves que se mueve la bandera del demonio y ahí está tu cara. Y te quedas hipnotizado. Ay, ese soy yo. Y estás a punto de seguirlo, pero espera. Está dando una orden y no es tu ejército. y tú tienes que seguir lo que dice la bandera de Cristo. Este tipo o esta imaginación sobre la meditación de las dos banderas nos hace ver como no solamente se trata de un estado de vida. Sí, 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 yo por supuesto. Yo voy con la bandera de Cristo y soy parte del ejército de Cristo, no del demonio. Sí, pero en la batalla de cada día, ¿qué bandera estás siguiendo? Cuando tienes que tomar decisiones, ¿a quién sigues? ¿A la bandera de Cristo, la bandera de la cruz o a la bandera del tentador, la bandera del demonio con tu rostro? Con la imagen de los dos caminos, que también se usa a veces para esta meditación, podemos pensar lo mismo. En nuestra vida nos encontramos esos dos caminos a seguir, o seguir el camino de Cristo o seguir el camino del demonio, del mundo y de la carne. Lo que hacemos cada mañana cuando nos levantamos. Comenzamos a caminar y te encuentras con una bifurcación. Yo recuerdo que a veces hacíamos un paseo cuando estaba en Italia con los seminaristas legionarios y hacíamos un paseo al lago de Vico. Es un lago muy antiguo, en un cráter antiguo, ya no muy alto, pero al fin de cuentas es un cráter muy bonito, rodeado de castaños, todas las laderas. Y dándole la vuelta a ese cráter iba subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta llegar a un pueblo hecho por Bernini en forma de nave. Era un pueblo que habían hecho para las primeras, los primeros gremios. Todas las casas eran iguales para primeros gremios, en forma de barco y con una catedral muy grande en un pueblecito pequeñísimo. Íbamos a veces a verlo, pero era difícil encontrar el camino. Entonces íbamos dando esa vuelta por el camino, subíamos, subíamos y de repente era este. Un camino que era hacia la izquierda y el otro seguía hacia la derecha. No, creo que no. Y tomabas el camino de la derecha. ¿Seguías? Y otra vez, otra bifurcación. ¿Era este? Creo que sí, no estoy seguro. Bueno, seguimos por el otro. Bueno, esta imagen de los dos caminos nos puede ayudar también como cuando nosotros íbamos a este pueblecito que era Manciana y te hace ver que no solamente es una sola elección en qué equipo me pongo, en qué ejército me pongo, sino que esta decisión se me presenta muchas veces en forma de bifurcación y por eso tengo que saber distinguir esos dos caminos. Tengo que saber distinguir esas dos banderas, esos dos ejércitos. Veamos entonces cuál es el camino o la bandera de Satanás. Lo primero es que Satanás rara vez se presenta como un enemigo. El mal se presenta en forma de bien. El mal trata de convencernos de que imaginarte que estás en una batalla es algo exagerado. Que formas parte de un ejército, que estás en guerra, que estás en lucha. Son imágenes, pero no corresponden a tu realidad. Mejor habla del amor, de la amistad, de la intimidad y poco a poco nos sentimos en paz. Nos sentimos bajando a ese valle. No hay que exagerar. No es para tanto. Y la tentación de Satanás es esta. Dios eres tú. Tú eres. No sirve de nada vivir para otro. No sirve de nada dejar la vida, dejar la piel por otro. Disfruta de lo que tienes. Y esto es impresionante, pero esto se repite en cada ángulo de la tierra. En cada persona. En toda raza. La vida es mía. No es un don. La administro yo. Yo debo ser alguien. Yo debo hacerme valer por encima de ti. Goza. Vive la vida. Goza con todo. Disfruta de ti mismo. Y todo esto el demonio nos lo va poniendo en el corazón buscando que no tengas ni siquiera tiempo para pensar. Que sea superficial. Quiere arrancar como que va a arrancar la planta arrancará mejor la planta que no tenga raíz. Quédate ahí distraído viendo internet continuamente viendo la televisión viviendo de YouTube y no reflexiones. YouTube te puede ayudar mucho a reflexionar si ves los programas correctos. A los que ya han avanzado incluso en el camino de la perfección eres un oyente de Radio María eres un buen feligrés vas a tu parroquia estás comprometido. estás siguiendo el camino de Cristo te vuelve a presentar una bifurcación continuamente mientras estás en medio de la batalla ves subir esa bandera y hace unos signos y te entran dudas ¿es la bandera de Cristo o es la bandera de Satanás? Y te puedes confundir porque ahí está tu rostro y nos encanta vernos. La finalidad como sabéis de esta meditación es prevenir al ejercitante contra los engaños de Satanás que con sus criterios con su estrategia de confusión y de pesimismo de falsos halagos y mentiras trata de evitar que hagas rectas elecciones. Y al mismo tiempo esta meditación también quiere decirte tú vas a tener un combate duro es un combate donde te vas a tener que enfrentar con Satanás contra la carne contra el mundo ¿y qué más? ¿cómo te va a atacar estas tentaciones de Satanás? Lo primero es a través del desánimo la confusión es el freno más grande que solemos tener en nuestra vida cristiana porque es grande porque a veces tiene una ligera vestimenta de humildad parece un camino parecido al de Cristo ¿no? yo poca cosa soy se puede empezar con muy buenos motivos casi casi parece humildad pero es un camino lleno de fango el desánimo el desánimo es en realidad todo lo contrario de lo militar de ser militante tú te vas a dar cuenta de que la tentación más habitual del demonio para las almas que están buscando la santidad no son las tentaciones más aparatosas conviértete en un asesino roba todo a tu alrededor vete con todos los hombres casados o vete con todas las mujeres casadas abandona el sacerdocio no es esto la verdadera tentación viene después de esas otras tentaciones que te ponen el momento adecuado y es la tentación del desánimo y es muy interesante porque es muy eficaz es una forma excelente para centrarte en ti mismo y todo bajo apariencia de santidad y bajo apariencia de entrega a Dios el demonio usará contigo los falsos halagos y las mentiras te va a decir ahí fíjate si tienes que hacer esto te toca hacer esto cuentan contigo para esto pero ¿cuánto podrías hacer allá? no desperdicies tus cualidades mira lo que te piden todos los demás a gritos aunque no es lo que tienes que hacer ahora ¿no? falsos halagos y mentiras es la bandera que se te mueve en medio de la batalla tratando de captar tu atención no es la bandera de Cristo es un modo de centrarte en ti mismo tú serías al hombre no sé casado hombre tú tú serías un gran misionero hubiera sido sacerdote estupendo al sacerdote le dice tú hubieras sido un gran padre de familia a la madre de familia le diría pero tú tú puedes ser una gran escritora espiritual le diría olvídate de tus hijos y a la religiosa le dice pero tú hubieras sido una gran madre de familia ¿qué haces allí perdido? misionero ¿cuándo tendrías que estar en tu casa? creando una buena sociedad serías un padre estupendo y así a través de falsos halagos y mentiras te quieres separar del seguimiento de Cristo esto lo experimentamos todos no solamente los sacerdotes religiosos religiosas sino todos los cristianos falsos halagos mentiras así es el demonio cuando ataca a las almas y quiere separarlas del camino de Cristo y también no solamente usa el desánimo y los falsos halagos y mentiras sino que también usa el ansia las ganas desordenadas de poseer bienes riquezas placeres esto también lo usa mucho el demonio y puede pasar que en medio de tu vida cristiana que te vengan tentaciones que ni siquiera habías tenido cuando eras adolescente crees que estás en el borde del precipicio y sin embargo es solamente una tentación de Satanás Satanás con su ejército está en el valle Cristo con su ejército está en la montaña ya lo sabemos ¿y cuál es el camino de Cristo? ¿cómo podemos seguir el camino de Jesucristo? ¿cómo podemos distinguir las características de la bandera de Jesucristo con esa cruz? en Apocalipsis 7 9 13 dice que hubo una gran batalla en el cielo y se enfrentaron el tentador Satán contra Miguel y sus ángeles y de algún modo bueno pierde la batalla pero la batalla es transferida a la tierra y dice Jesucristo en Mateo 5 del 1 al 12 he venido a traer fuego a la tierra y como deseo que arda Jesucristo en su camino nos ofrece orden luz vida y es importante que nosotros mientras estamos haciendo los ejercicios valoremos la belleza del camino de Jesucristo la belleza de la bandera de Jesucristo el ambiente que se respira en su ejército tenemos que sentir en nuestro corazón ese atractivo de un programa de vida tan excelso cuando Jesucristo nos dice mírame yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí nos lo dice queriéndonos enriquecer nos lo dice por nuestro bien él no gana nada así que veamos cuáles son estas características del ejército de Jesucristo y quedémonos en oración pensando y si yo realmente tuviese que tomar una opción por uno de estos dos ejércitos estoy acostumbrado a vivir mirándome al espejo continuamente viendo como estoy preocupándome por mí desanimado agobiado porque no soy todo lo bueno que era antes estoy siendo tentado por el demonio estoy acostumbrado a vivir abrazando la cruz de Cristo confiando en él siguiéndole entonces estoy militando en el ejército de Jesucristo el comandante de este ejército se esconde por 30 años el príncipe de las fuerzas de Dios nace en una gruta nuestro gran rey es carpintero así que esta es la primera señal del camino de Jesucristo y de la bandera de Jesucristo la humildad estas son las señales que Cristo ha puesto en su camino si no encuentro estas señales en mi vida significa que el camino que estoy siguiendo es el de otro el camino de Cristo sube es esforzado seguirle el del demonio baja es muy agradable seguirlo aparentemente te lleva al placer y a la comodidad el camino de Cristo el ejército de Cristo tiene esta característica nunca se hace solo se hace siempre acompañado acompañado por él subimos la montaña con él nos apoyamos en él y él nos ofrece su bastón donde nos podemos apoyar en forma de cruz ¿qué tenemos que pedir en esta meditación mientras nos imaginamos estos dos ejércitos las dos banderas? tú vas a militar o en un sitio o en otro Señor concédeme una voluntad llena de ardor fuerte profunda para militar por Cristo ayúdame a contemplar ese río de personas que van convocándose en el valle ayúdame a contemplar el ejército de Satanás compuesto por gente engañada que sin saberlo se va detrás de su bandera a lo mejor gente de mi propia familia quizás amigos verles pasar ¿qué vas a hacer tú? ¿vas a dejarles que se vayan al error? ¿vas a dejarles que buscando la felicidad militen en el ejército equivocado? ¿a lo mejor ves pasar también muchos hombres desconocidos engañados algunos incluso pueden llevar uniformes de religiosos de sacerdotes y pueden estar buscándose a sí mismos en lugar de buscar a Cristo caídos en las tentaciones que el demonio usa para desviarnos a todos puede ser que abracen el camino ancho el camino sencillo el camino fácil pero ahora volvernos a Cristo Señor ayúdame a mirarte ayúdame a seguirte y a descubrir tu camino y acepto las armas que me das me pones en una mano la cruz y en la otra el evangelio ayúdame Señor a lanzarme por el camino de la redención con militancia que me pones que me pones que me pones que me pones